¿Qué va a quedar donde se para el aire? ¿Qué va a quedar donde se marcha el viento? ¿Qué va a quedar donde se posan los pájaros? ¿Qué va a quedar si los seres humanos nos empeñamos en seguir ciegos? He llegado a este lugar con una escolta lúgubre y marchita Las gargantas de los hombres se deshacen en un grito Nadie canta Nadie canta Ningún pájaro ha venido Voy a ocupar su sitio Nadie canta Esta mañana los pájaros no cantan Solo dan gritos Gritan, gritan ¿Qué va a quedar donde se para el aire? ¿Qué va a quedar donde se marcha el viento? ¿Qué va a quedar donde se posan los pájaros? ¿Qué va a quedar si los seres humanos nos empeñamos en seguir ciegos? Yo soy incapaz De lanzar Ningún sonido Solo puedo devorar Este vacío Solamente escribo Pero no se oye Solo hay silencio La tinta no es un canto Ni es un grito La tinta es un suspiro Una caricia que no pertenece a ninguna piel Que no recorre ningún cuerpo Que no recorre ningún cuerpo Que no se posa en ningún alero Ni en ningún ramo de flores marchita Nadie canta Nadie canta Nadie canta Estos Gritan 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 Amén.